Esta es una mudanza que no deja casas vacías, entre dos, una danza, una historia compartida. Este año hemos de vernos porque un hilo me liga a vos. Pasemos los días eternos en la cara norte del corazón. En época de cerezos o temporada de huracanes, nuestras páginas son besos que unen dos litorales. De bestias y aves, un atlas de puro asombro, narradoras, trovadores y los libros sobre sus hombros. La materia, una feria, un amor, un manifiesto por la lectura. Todo eso es yo, la forja de dos culturas. Ahora quítate de la cabeza esa nostalgia y diente. La ridícula idea de no volver a verte. Ya se rompen los diques, se diluyen las fronteras. En librerías y estantes se despliegan las ideas. Últimas noticias del paraíso. Tierras de mar y montaña se juntaron de improviso. La meta, México y España. Haz las cosas a tu manera. Atrévete a escribir tu destino. El mar es el único camino. Es un camino de ida y vuelta. El mar es el mismo camino. Es un camino de ida y vuelta. Cada día está ocurrida. Tiene su nombre de chefs. El mar es el único camino. Es un camino de ida ygrowth. Eres un camino de ida yjść.